Hoy 3 de julio, hace 14 años del triunfo de Marcos y Palma el 9 de julio triunfo consecutivo, el año anterior también había ganado un especialista Marcos en esa pista y bueno, Gabriel lo siguió de cerca en algún momento, pero pudo obtener ese triunfo y bueno, después el típico show de trompos de Marcos que después se lo prohibieron ¡Va a girar levemente hacia la izquierda! ¡Va a ganar! ¡Ganó! ¡Ganó Marcos y Palma!